A lo largo de la historia, el ser humano siempre trató de buscar soluciones extraordinarias para problemas extraordinarios. Y en los últimos 200 años, gracias a esa curiosidad que tiene el ser humano, gracias a esas ganas de aprender cosas nuevas y gracias al esfuerzo, hemos avanzado de forma increíble. Podemos decir que mucho de lo que hemos logrado fue gracias a los avances en ciencia y tecnología y también gracias a grandes científicos que lo hicieron posible. Y así es como poco a poco fuimos comprendiendo que el Sol es sólo una de las miles de millones de estrellas del firmamento y que muchas de esas estrellas pueden tener planetas como la Tierra. Sin embargo, las distancias existentes en el universo hacen que sea muy difícil observar y explorar el cosmos fuera de nuestro sistema solar y sólo podemos intuir cómo podría ser un exoplaneta en base a los datos que tenemos. Pero, ¿podría haber una forma de observar un exoplaneta como la Tierra de cerca y ver cómo es? Hasta ahora se creía imposible. Sin embargo, una revolucionaria idea apoyada también por la NASA podría hacer que los sueños de todos los astrónomos del mundo se conviertan en realidad. Cuando vemos, por ejemplo, un vídeo de la NASA sobre un planeta o sobre un sistema planetario, por ejemplo, el famoso TRAPPIST-1, que bueno, tanto dio que hablar en su momento, pues vemos que nos lo muestran con hermosas recreaciones. Pero, amigos, nada más lejos de la realidad. Sólo son recreaciones. En realidad no tenemos ni idea de cómo son esos exoplanetas. Sólo sabemos, bueno, datos básicos, como por ejemplo, pues cómo es su masa, cómo es la distancia a la estrella que orbitan. Y bueno, con los modernos sistemas de análisis, pues quizás podríamos saber algo sobre su atmósfera. Pero, ciertamente os imagináis que se pudiera tomar una fotografía o captar un vídeo de un exoplaneta similar a la Tierra que fuera lo suficientemente nítido, que fuera un vídeo tan nítido y con una resolución tan buena como para poder ver esos continentes que hay en ese planeta, como para ver los océanos, como para ver las nubes e incluso como para ver ciudades. ¿Os imagináis enfocar al sistema TRAPPIST-1 y verlo realmente cómo es? Ver realmente cómo son esos planetas? O, por ejemplo, enfocar el exoplaneta Próxima B y verlo realmente? Pues atención, porque quizás en un futuro lo logremos. Evidentemente, para algo extraordinario se necesita una solución extraordinaria, puesto que, bueno, con los telescopios actuales lo que vemos en donde están esos exoplanetas son simples puntos. Seguro que algunos diréis, bueno, pero con los futuros telescopios, como por ejemplo con el James Webb, pues veremos esos planetas mucho mejor. Pues amigos, siento decepcionaros, pero con los telescopios que tenemos actualmente y con los telescopios que tendremos en un futuro próximo seguiremos viendo como muchos puntos. Entonces preguntaréis, ¿qué se necesita para ver bien un exoplaneta? Pues atención, porque se ha calculado que para ver las características de un exoplaneta situado más o menos a unos 100 años luz de distancia, pues se necesitaría un telescopio enorme, un telescopio de unos 90 o 100 kilómetros de diámetro. Es decir, imaginaos un telescopio tan grande como la isla de Puerto Rico y más o menos ya os podéis hacer una idea de cómo sería ese telescopio de ancho. Es algo realmente imposible de realizar con nuestra tecnología actual. Pero, ¿se podría hacer de otra manera? La respuesta es que sí. Y esa otra manera es un proyecto apoyado por numerosas universidades de todo el mundo y también por la NASA. El proyecto se llama Solar Gravity Lens y en resumida se trata de usar el efecto de una lente gravitacional, pero producido por nuestro propio Sol, todo sobre un exoplaneta de fondo. El efecto de lente gravitacional fue predicho por Albert Einstein en su teoría de la relatividad ya hace más de 100 años. Y, pues bueno, se basa en que la gravedad puede doblar y magnificar la luz. Fijaos, la microlente gravitacional es como una lupa de gravedad. Si un objeto, pues pasa por delante de otro, pues la luz del que está detrás se curva ligeramente debido a la gravedad. Y además de curvarse, pues también, como veis aquí, se distorsiona y también se amplifica. Gracias a ese método, pues se han descubierto numerosas galaxias muy pero que muy lejanas que de otra forma serían imposibles de descubrir. Esto, pues bueno, ha dado buena cuenta de ello el increíble telescopio Hubble, que descubrió muchas galaxias, pues gracias a este método. Galaxias que serían absolutamente, como os digo, imposibles de descubrir de otra forma. Solar Gravity Lens usaría ese principio de lente gravitacional, pues para amplificar un exoplaneta. ¿Pero qué necesitaríamos? Pues fijaos, imaginaos que este es el Sol y este es el Sistema Solar. Más o menos aquí estaría Plutón. Plutón. Pues bien, este proyecto necesitaría situarse en un punto focal perfecto que se ha calculado para ver un exoplaneta de más o menos 100 años luz de distancia de la Tierra, que hay varios, no solo hay uno. Pues se necesitaría ese punto focal a unos 16 veces esta distancia. La distancia de Sol-Plutón por 16, unas 16 veces. Es decir, imaginaos que sería, pues por aquí es bastante más lejos de donde están las sondas Voyager, por ejemplo. Pues bien, se lanzarían unas naves, gracias a una tecnología muy novedosa, que es la tecnología de vela solar, pues se lanzarían a ese punto, que es un punto 16 veces más lejos que del Sol a Plutón. Imaginaos, no está a escala, pero bueno, imaginaos que es este punto. Pues bien, las naves viajarían desde la Tierra hasta ese punto, con velas solares. Se está hablando de que serían cubestats, pequeños satélites cubos, satélites muy pequeñitos, así, que luego se ensamblarían y bueno, formando un satélite más grande, se ensamblarían formando un satélite más grande para así conseguir esa imagen gracias a la lente de gravitación al producida por el Sol. Pues bien, imaginaos, este es el punto, las velas solares llegarían hasta aquí y llevarían los aparatos aquí en el lado contrario. Entonces, tendríamos que girar las velas solares, ponernos con los aparatos hacia el lado donde está el Sol y si queremos ver un exoplaneta que está aquí, pues usar esa distorsión que hace el Sol de lente gravitacional para enviar la imagen aquí, a donde está esa flotilla de naves. Luego, gracias a esas imágenes recibidas de esas naves, pues las recibiríamos aquí en la Tierra y pues recibiríamos esa imagen de ese exoplaneta. Bien, imaginaos lo increíble que serían esas imágenes, porque serían, sería, vamos, como tener una lupa del tamaño prácticamente del sistema solar, sería una lupa enorme, un telescopio gigantesco jamás visto. Pues imaginaos lo que amplificarían el exoplaneta, ese exoplaneta situado a unos 100 años luz más o menos, que se cree que se verían detalles de 10 kilómetros de diámetro en este exoplaneta. Los investigadores del proyecto creen que las imágenes obtenidas podrían parecerse mucho a la imagen de la Tierra tomada desde la sonda Apolo 8, el día 30 de diciembre de 1968. Todo ello si el proyecto funciona, claro. Preguntaréis, ¿funcionará? Gran pregunta. Está claro que se necesitaría alta tecnología para llevarlo a cabo. Pero la NASA cree que se podría llevar a cabo, ya que, pues aportó 2 millones de dólares para que el proyecto se haga realidad. Y bueno, está claro que aún queda un largo camino, pero el proyecto está ahí, está en sus fases iniciales. Muchas universidades de todo el mundo están muy entusiasmadas e interesadas con la idea, ya que es una idea que cambiaría el mundo de la astronomía para siempre. Y respondería ya no solo a la pregunta de si estamos solos, sino que sabríamos que la vida avanzada e inteligente existe en nuestra galaxia. Me pregunto si existen extraterrestres que tengan esa tecnología que esté en un exoplaneta cercano y que estén viendo de cerca la Tierra. ¿Os imagináis que, por ejemplo, nos estén viendo desde Próxima B, que está a cuatro años luz de aquí? Ciertamente estarían viendo la Tierra como es hace cuatro años. Pero aún así, ¿qué podrían estar pensando? Muchas gracias por estar ahí, amigos. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima y sed buenos.